Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Nude Mall. Yo soy Lucas. Yo soy Ana Lucía. Y creo que tú querías hacer un anuncio antes de comenzar. Ah, bueno, sí, que creo que la mayoría de gente nos ve por YouTube actualmente, gracias a los 20 suscriptores, pero el podcast también está en Spotify, en Google Podcast y debe estar siendo aceptado en Apple Podcast en poco tiempo, esperamos. Entonces, para los que nos escuchan en lugar de los que nos miran, para facilitar un poco si es que están escuchando y están interesados y estamos mencionando el artículo o gráficos del artículo, lo que he pensado es hacer links debajo en las notas del podcast que los puedan llevar a la página web donde podemos poner imágenes, screenshots de los gráficos que estamos mencionando. Cosa que pueden ir de repente escuchando, pero siguiendo la gráfica simplemente con hacer clic e ir a la página web. Sí, creo que es muy buena idea. A veces es difícil describir muy bien un gráfico que estamos mostrando en la pantalla y describirlo para alguien que solamente escucha, creo que es una buena... El otro día yo, escuchando un podcast, fue donde escuché una idea así y dije, quizás puede... Estamos robando una idea, no es... Sí. Bueno, está bien, tenemos que... Ellos hacen otro link a otra cosa, yo pensé, usemos la página web para... Sí, sí, no, creo que es una muy buena idea. Bueno, también quería decir también que gracias a los que nos están viendo, nos ayudó mucho que nos pongan comentarios, sobre todo para tener un poquito de feedback, ¿no? Y de repente ideas que a la gente le pueda interesar escuchar. Por ahí, creo que no sé exactamente si se llama Mike Angel o Miguel Ángel o Mike Ángel, creo que es su username, nombre de usuario. Gracias por comentarnos, él nos escribió una idea que pensamos tocar en un futuro en un podcast, acerca de una hipótesis de la obesidad, bueno, que lo hemos discutido antes, porque es algo que justo estuve revisando... Hace un mes, más o menos, creo que... Sí, hace un par de meses, ¿no? Estuve revisando más ya en como que a detalle, porque la conocía, pero nunca había hecho tanto énfasis que es lo que se conoce ahora como la Ross Theory of Obesity, la teoría de la obesidad basada en radicales libres, o originalmente la teoría de los protones. Bueno, radicales libres, Ross es por especies reactivas de oxígeno, por si no se entendió bien. Sí, especies reactivas de oxígeno, exactamente. Entonces, sí, creo que es un tema interesante, a mí me llama la atención, creo que hay ciertas cosas que son muy valiosas, que vamos a dedicar un episodio en algún momento, así que gracias por el comentario. Y bueno, si tienen también algunas otras ideas, por favor, escríbanos, que bueno, tenemos creo que suficientes temas que podamos tocar una vez a la semana, nos da tiempo también de dar una revisión un poquito más detallada. Algún tema en particular. Bueno, entonces, el tema de hoy, hoy día creo que vamos a hacer algo un poquito diferente, en el sentido de que en los dos primeros episodios sí hemos usado un artículo como base para la discusión, en este también estamos usando un artículo como base, pero la diferencia creo es que en este hemos elegido un artículo que es lo que se considera investigación original, un original research, es como que algo completamente nuevo. Podríamos considerar que en el primer episodio el de la desamalutía también es nuevo, pero es algo un poco más, creo que, sencillo de entender en general, porque involucra a algunos pacientes y mide es peso, más allá no hubo tanta... Yo creo que lo que te refieres es un estudio un poco más de ciencia básica, pero aplicada también a humanos. O sea, es un estudio de fisiología. Pero no es tanto como un clinical trial, que son los estudios que hemos estado presentando en los dos primeros episodios. Este es un poco más de laboratorio, de estudiar mecanismos. Sí, porque es eso, estudiar mecanismos, entender mecanismos nuevos, que es ciencia básica. Pero más me refería, porque van a ver, a los que les interesa la investigación y buscan papers, van a encontrar diferentes tipos de artículos, y por lo general, si uno no sabe un tema, comienza con un review, que es como que el resumen de diferentes artículos originales. De ahí tenés meta-análisis que involucran diferentes, que agrupa intervenciones. Pero también tenés este tipo de papers que vamos a mostrar, que se consideran originales porque justamente están publicando o están mostrando algo que no se sabía antes. Solamente para que cuando vean van a ver original research. Ese es como que el tipo de paper que estamos mencionando. Y bueno, es un paper que para mí me parece interesante. Nos hemos mordido la lengua toda esta semana para no discutir antes de hoy día. Y que realmente podamos discutir en vivo y grabado. A mí me parece interesante por probablemente cosas diferentes que a ti. Pero el tema central del paper se basa en el ejercicio. Y básicamente es un mecanismo por cómo el ejercicio puede ser beneficioso a nivel fisiológico de todo el cuerpo. Entonces creo que es, bueno, creemos que es importante dar un poquito de background sobre el tema para irnos en los detalles y ver qué cosa te interesa a ti y qué cosa me interesa a mí. Entonces, bueno, creo que tú quieres hablar un poquito más de miokinas o, bueno, miocinas. Creo que es miokinas. Pero bueno, creo que podemos presentar el artículo y de ahí comentarlo. Para que sepan de qué estamos hablando. Porque has dicho, ah, sí, voy a presentar un artículo. No has dicho de qué trata. Un poco etéreo lo que he dicho. Entonces, estamos mostrando el paper en pantalla. El título es, bueno, en inglés, pero de repente lo trato de traducir para que sea más fácil de intentarlo, es... A ver cómo lo traduzco. ¿Sobrecarga? ¿Ah? ¿Sobrecarga muscular? Sí, pero... Ya. El título es básicamente que vesículas extracelulares derivadas del músculo que ha sido sobrecargado promueve la lipólisis en el tejido hiposo. ¿Verdad que no era tan fácil? Sí, porque había que cambiar el orden de las palabras. Entonces, básicamente, es un paper en donde han mostrado que es un nuevo mecanismo por el cual el trabajo muscular, cuando hacemos ejercicio, puede promover la lipólisis en el tejido hiposo. Entonces, ¿cómo introducimos el tema del ejercicio? Bueno, creo que todos sabemos que el ejercicio es saludable, ¿no? Todos saben que el ejercicio es saludable. Pero normalmente, creo que cuando uno piensa en ejercicio y salud, piensa más en salir a correr o ejercicio cardiovascular. Montar bicicleta, aeróbico. Nadie piensa en unos deadlifts pesados, ¿no? Todos piensan en cardiovascular, bueno, por el corazón, por los pulmones, salgo a correr, soy fit. Involucra eso, aeróbico, cardiovascular. Pero en realidad, lo que ya se sabe desde hace tiempo, y lo que, bueno, los que estamos metidos en el tema de las pesas y de cargar fuerte, obviamente, cuánto peso fuerte es un poco individual. Entonces, para mí, comparado con otras personas, quizás el peso que cargamos no es mucho, pero el punto central es que para los que hacen investigación en esto y para los que están interesados en el tema, sabemos que el ejercicio con pesas también tiene igual o más efectos que simplemente hacer ejercicio cardiovascular, ¿no? Los efectos positivos del ejercicio con fuerza son, no sé si miles, pero muy diversos. Entonces... Y me parece que, bueno, quizás yo no he leído tanto de ejercicio de fuerza antes de empezar a cargar fuerte en el gimnasio, pero siempre he notado... Es algo así como lo que a mí me molesta, de que en diferentes artículos, como el artículo que he escrito y que ya viene de segunda parte eventualmente, de que hay dimorfismo sexual en la obesidad, por ejemplo, y que muchas veces en estudios biológicos se ignora el sexo femenino o las hembras en modelos animales, simplemente porque son complicados y tienen hormonas, entonces es como que se asume que lo que pasa para machos o hombres, u hombres, va a ser lo mismo, solo que son mujeres, va a pasar lo mismo, le suman las hormonas de él. Son pequeños hombres. Hombres con hormonas, con otras hormonas. Entonces, lo mismo creo que pasa, y podemos andar en el tema de dimorfismo sexual en otro episodio, creo, a mí me gusta, y lo mismo pasa en ejercicio. Hay bastante interés en estudiar efectos fisiológicos y mecanismos del ejercicio, pero creo que cuando se habla de ejercicio, en lo general en la literatura científica, más se enfocan en ejercicio aeróbico, en hacer correr, después de una hora montando bicicleta, que es válido, pero de repente los mecanismos involucrados en los beneficios de ese tipo de ejercicio no son los mismos, definitivamente no son los mismos, que en ganar masa muscular a través de ejercicio de fuerza. Creo que sí, creo que siempre el ejercicio de fuerza se ha asociado con músculo, con culturismo, Arnold Schwarzenegger, son comentarios que siempre he escuchado desde ese tiempo. Entonces se ha visto más como algo estético, como algo como que, ah, quieres cargar pesas porque quieres ser musculoso y quieres verte mejor en la playa y no sé, todo lo que deriva de eso, yo ni bravo, básicamente. Vanidad, más que... ¿Cómo? Más por vanidad. Sí, exactamente, exactamente. Entonces, y eso es algo que ha estado así como que metido en el cerebro, en el colectivo, como sociedad, no vemos al ejercicio con pesas como algo importante más allá de estética. De repente, por ahí en rehabilitación, como acompañamiento, como acondicionamiento para ciertos deportes, ¿no? Porque a la gente le gusta, por ejemplo, mucho el fútbol y saben que, bueno, en el fútbol necesitas trabajo muscular para que puedas desarrollarte mejor en el campo. Pero, pero fuera de eso, es como que... Y lo hemos visto ahora con COVID, ¿no? Con todas las recesiones que han habido, perdón, una de las cosas que cerraron o que cerraron primero y que abrieron último han sido los gimnasios, porque siempre se han agrupado con el grupo de establecimientos de ocio. Sí. Entonces, sauna, básicamente, para la sociedad, el gimnasio es equivalente a un sauna o a un centro de masajes o a un cine, ¿no? Es como que... Y bueno, creo que acá donde vivimos ahora, justo gracias a eso que han estado cerrados casi medio año, también se están moviendo para que le traten de cambiar la denominación a centros de salud, porque en realidad son eso, ¿no? Y todos estos efectos positivos, realmente, también personalmente los hemos sentido ahora últimos, justamente con todos los lockdowns que han habido, porque hemos dejado de ir al gimnasio por el menos medio año, bueno, ya dirá cinco meses, tranquilamente, hemos, en teoría, estado de entrenados y cuando hemos regresado a entrenar, me acuerdo el primer día, a la justa podíamos cargar la barra así sola, pero inmediatamente salimos al gimnasio completamente felices, renovados, sí, es como que tiene efectos en el bienestar, en salud mental, para muchos es un desahogo, un sitio necesario para, entonces, creo que debería, y lo que veo también es que se está volviendo más popular, entonces, ojalá que de ahora en adelante sí ya se asocie a ejercicios de pesas no solo con ganar más músculos, ser más fuerte o lo que sea, pero también con efectos en salud, ¿no? Y es el punto central de este episodio, ¿no? Porque este paper lo que muestra es un mecanismo molecular bastante interesante en mi opinión, que no conocía, antes de leer este paper nunca había encontrado este mecanismo que al parecer ya tenía algunos años de haber sido descubierto, de cómo ese tipo de ejercicio puede promover cambios beneficiosos a nivel de organismo, ¿no? Sí. y esto, bueno, de nuevo, no es algo nuevo y en la literatura si uno revisa científicamente se sabe que cuando hace ejercicio con pesas produce un montón de cambios a nivel corporal en todas partes. La diferencia es que normalmente se ha asociado a estos beneficios, a ciertas moléculas que son las que son proteínas o péptidos que son secretados por el músculo que está trabajando que se conocen como las miocinas. O miokinas, como quieras llamarlo. A ver, si alguien nos corrige, yo digo que en español se dice miocinas porque tienes una C y es como dice citocinas. Pero es miokines y viene de citocina o citoquina. Viene de quinesis, que en español se diría cinesis, no sé. Bueno, adipoquina, ¿cómo dices? Adipocina, todas son cinas porque es cinética, no dices quinética. Pero bueno, como sea, adipoquina, adipocina, o perdón, miocina o miokina es lo mismo. Probablemente vamos a decirlo como incorrectamente miokinas porque suena más natural. Pero lo correcto creo que sería miocina. A ver si alguien nos comenta y nos corrige si alguien está escuchando. Pero bueno, entonces, sí, creo que las miocinas siempre han jugado el papel central, ¿no? Pero las miokinas o miocinas como, voy a quedarme con miokinas, ¿ya? Es más fácil. Recién fueron descubiertas casi a finales de los 90 y propiamente denominadas en 2003. ¿Así tan recientemente? Sí, porque es algo así como lo que pasó con el tejido adiposo que se determinó que era un órgano secretor que tenía función endocrina recientemente y con leptina. Entonces, con el músculo de lo que he leído de un investigador se llama Bente Pedersen o Pedersen me parece que es Pedersen. Creo que él describió la primera miocina, ¿no? Él junto con otro investigador que no me acuerdo, Fabiani me parece, no me acuerdo muy bien el apellido, pero Pedersen sí. Ellos describieron una de las primeras, de ahí he leído que hay otra que fue antes, miostatina propiamente es la primera reconocida como miocina y fue descrita en 1997, algo así, descubierta en ratones. No, siempre le quería preguntar qué cosa es una miocina, ¿no? Tengo la definición del hombre, si quieres. No, no, o sea, son citoquinas o péptidos, pero ahora con los años se ha descubierto que no solo son péptidos, pueden ser ácidos nucleicos que son secretados por el músculo, en este caso nos estamos refiriendo a músculo esquelético, pero también en el músculo liso también puede haber secreción, pero son secretados por el músculo esquelético en respuesta a ejercicio. Oh, ni siquiera hay ahora todo un debate porque ahora se está sugiriendo que sean denominadas exerquinas por la palabra exercise, o sea, que serían ejercinas en español. Bueno, tú sabes cómo son, o sea, cuando crean las definiciones no piensan traducirlas en otros idiomas. El músculo de por sí produce estos péptidos y los secreta y hay algunos que incrementan en respuesta a ejercicio y creo que también influencia el tipo de ejercicio, entonces hay ejercicio heroico, ejercicio de fuerza, va a promover diferentes respuestas, pero en general una mioquina es un péptido o... Proteínas, ¿no? ¿Pueden ser más grandes? Sí, que se secretan preferentemente en respuesta a ejercicio, pero la respuesta a ejercicio no es solamente en el músculo y por eso ahora que se sabe que hay adipoquinas o hepatoquinas, todo el gran compendio de este tipo de proteínas, ácidos nucleicos, RNA, mRNA, que es liberado a circulación en respuesta al ejercicio, se está tratando de que sea denominado como exerquina, ejercicio, exerquina. Ya, no, exerquinas, pero entonces, porque yo tenía entendido que las mioquinas y por extensión las exerquinas que son aquellas que cambian en niveles significativos cuando el músculo trabaja, eran necesariamente naturaleza proteica, o sea, o péptidos o proteínas. Esa es la definición de mioquinas según lo que he logrado leer, pero que en exerquinas es como se han dado cuenta con los años que no solamente son péptidos, que puede haber mRNA, que puede haber DNA, DNA mitocondrial, micro-RNA, están tratando de cambiar este concepto. Ok, ok. Sí, porque, bueno, creo que va un poco también a lo que hablábamos hace un ratito de que siempre se ha asociado al ejercicio con pesas como que, ah, te va a crecer el músculo. Eso es lo que pasa, ¿no? Haces pesas y el efecto es que crecen los músculos. Pero en realidad hay un montón de efectos en diferentes órganos. Por lo menos creo que está más caracterizado en el tejido de pozo porque es relevante metabólicamente para el hígado. En el cerebro también, ¿no? O sea, todos estos factores que son secretados pueden actuar a nivel de hipotálamo. En el tejido óseo, por ejemplo, eso es bastante importante en, sobre todo, un gran área de investigación es en los ancianos, ¿no? Cómo prevenir la pérdida progresiva de masa muscular que ocurre con la edad. Pero también hay pérdida de densidad ósea, ¿no? Que incrementa el riesgo de fracturas y lesiones. ¿Quién no conoce que un abuelito se cayó y se rompió la cadera? Entonces, y eso pasa porque también hay una pérdida en densidad ósea para lo cual el ejercicio con fuerza estimula, potencia la remodelación del tejido óseo. Tejido conectivo. Probablemente el hecho de hacer esos ejercicios con pesas produce cambios en, diría, en todos los sistemas del cuerpo. De lo que está reportado que he leído y creo que puedo dejar un review que he leído del tema bastante actual, las mioquinas, porque ese es más de mioquinas, tienen efectos en cerebro, hígado, tejido adiposo, intestino, en la vasculatura, en músculo y también con algunos tipos de cáncer. ¿El gráfico es el review? ¿Lo tenemos acá? Sí, es el segundo que está ahí. Acá. Ahí está. Sí, es básicamente un resumen, sí. Ah, también páncreas, obviamente páncreas. Sí, lo voy a dejar en las notas. Sí, acá está. Sí, básicamente como es, ¿no? Pero esta es una muestra de las mioquinas clásicas y dentro de uno de los autores, que sí, es Pedersen, ellos fueron los primeros en describir interleuquina 6, que en principio se asocia a inflamación. Si no, entra en toda la pantalla. Pero se describió que interleuquina 6 es secretada directamente por el músculo, no necesariamente por algún tipo de célula del sistema inmune y que en ejercicio se promueve secreción de interleuquina 6 y ellos hicieron un ejercicio bastante, bueno, tienen bastantes ejercicios, este, hay investigaciones, por decirlo en español. Estudios. Sí, en los que ponen, pero en este caso más analizan, como decía al comienzo, ponen a gente a hacer una hora de ejercicio en bicicleta y tienen un catéter puesto directamente en la vena, en el femoral y comienzan a ver antes del ejercicio, después, durante y después, cambios en interleuquina 6 y vieron en una serie de experimentos cómo los niveles cambian, cómo puedes incrementar señalización, sobre todo también en tejido de pozo, también se ha visto con promover, como mencionamos, GLP-1, hay un experimento en el que ven que esos niveles de interleuquina 6 pueden incrementar secreción de GLP-1 en el intestino, hay varios, varia interconexión entre tejidos, en respuesta a ejercicio. Y ese es ejercicio cardiovascular, ¿no? Sí. Porque eso me parece bastante interesante, porque creo que la interleuquina 6, perdón, la interleuquina 6 fue la primera mioquina o miocina descubierta como tal, ¿no? O sea, primero fue esta miostatina, pero en el momento en el que fue descrita no había este concepto de mioquinas, entonces, el concepto de mioquinas propiamente fue en el 2000 a raíz de los trabajos de Pedersen en humanos y ratones. A mí creo que en particular lo de la interleuquina 6 me parece bastante interesante, porque la interleuquina 6 es una citoquina, es una sustancia, ahora probablemente todos han escuchado hablar de la citoquina por la torrente de citoquinas en COVID. Es una citoquina que quiere decir que es una sustancia que es producida principalmente, creo que viene a partir de células del sistema inmune que producen una respuesta inflamatoria para combatir un patógeno. Entonces, interleuquina 6 creo que es una de las citoquinas estrellas, son más famosas del grupo de citoquinas inflamatorias, proinflamatorias, promueve inflamación. Entonces, es algo que normalmente siempre se asociado que es mejor tener menos, que cuando ves cuadros inflamatorios ves que los niveles de interleuquina 6 están altos. Entonces, por ejemplo, en trastornos autoinmunes la interleuquina 6 también es elevada. Hay muchos medicamentos que bloquean el receptor de interleuquina 6 para tratarse de las enfermedades como artritis, etc. Entonces, siempre clásicamente se ha visto la interleuquina 6 como mala. Como que, ¿no? Debemos suprimir la novedad en el nivel alto. Y de ahí se describe que en realidad la interleuquina 6 también es secretada por el músculo y gracias a ella hay muchos efectos beneficiosos producidos por la ejercicio en el músculo. O sea, es responsable de efectos beneficiosos. Entonces, es como que hay una aparente contradicción, ¿no? Y creo que eso muestra, para mí, creo que es un claro ejemplo de cómo no debemos pensar en sistemas en el cuerpo un bueno o malo. No, simplemente todo depende del contexto y la circunstancia. O sea, algo proinflamatorio no necesariamente es malo. Por algún motivo, en algunos casos, necesitamos una respuesta proinflamatoria. De repente es malo que tengas un estado predominantemente proinflamatorio crónicamente. Por eso no quiere decir que la inflamación es mala. Entonces, no debemos pensar en bueno o malo, etc., que es algo que a veces es difícil, ¿no? Pero todos estos sistemas en el cuerpo tienen un rol y el problema ocurre cuando ese rol está desbalanceado o, no sé, creo que no existe la palabra en español, pero mal regulado, pero mal regulado. Y otra cosa que también lo que también es conocido, porque de repente algunos no saben, es que el ejercicio en general es un estrés, ¿no? Para el cuerpo y para el músculo. Y a raíz de este estrés se desarrolla una respuesta inflamatoria, de la cual probablemente interleuquina 6 forma parte. Pero esta respuesta inflamatoria es importante para las adaptaciones del cuerpo al ejercicio. Entonces, hay algunos estudios que han visto que cuando usas antiinflamatorios previenes, por ejemplo, crecimiento muscular y ciertas adaptaciones en el ejercicio. Lo que quiere decir que esta respuesta inflamatoria es importante para la adaptación al ejercicio. Entonces, en este caso, quieres que haya inflamación. Y, por ejemplo, esos estudios se han hecho, por ejemplo, en sujetos más jóvenes. Pero si es lo mismo en sujetos ancianos y les das antiinflamatorios, crecen más o ganan más músculo que aquellos que no tienen antiinflamatorios. ¿Y por qué? Es simplemente porque cuando el envejecimiento se asocia a un estado inflamatorio crónico. Entonces, si tienes mucha inflamación, es beneficioso tomar un antiinflamatorio porque te realiza niveles saludables. Pero si tienes niveles saludables con inflamación controlada, es perjudicial porque no necesitas compensar ningún estado proinflamatorio. eso es un pequeño paréntesis. Bueno, a mí me parece bastante interesante todo ese tema con la interloquina 6 y que... Y hay bastantes otras porque interloquina 6 fue como la catapulta, la que describió, o sea, catapulta, no sé cómo decirlo, la que lanzó el interés del músculo también es un tejido que tiene propiedades endocrinas. Ahora, para ser descrito mioquina, un paréntesis también, no necesariamente solo acción endocrina, puede ser autocrina y paracrina también, quiere decir que actúa en el mismo músculo, células contiguas, o sea, que funciona como un feedback positivo también, actúa sobre sí misma o sobre células que están contiguas. y actúan en otros órganos. Pero interloquina 6 fue importante por eso, llamó la atención a que el músculo secreta estas proteínas que tienen función en otros órganos y llamó a que muchos más investigadores comenzaran a encontrar con los años diferentes tipos de péptidos o proteínas que puedan tener esta acción. Y ahora, como vamos a ver en el paper de hoy, no solamente son péptidos o proteínas. para cerrar con el tema de las miocinas o mioquinas o como quieran llamarlas, en el gráfico estamos mostrando que va a estar disponible en la página y ahora se han caracterizado muchas más miocinas que tienen efectos diversos. Algo interesante por ejemplo es este para mí el del BNF que es un factor neurotrófico que normalmente está asociado con mayor neurogénesis o protección a las neuronas contra daño y que hay ciertas moléculas que se producen en el músculo que pueden promover mayor neurogénesis o sea promover coloquialmente salud del cerebro no prevenir neurodegeneración entonces sí probablemente esta figura que es este review es del 2020 es más o menos un state of the earth es como lo que sabemos hasta ahora estoy seguro que de acá a 10 años va esto va a ser todavía más complicado entonces es bastante interesante vamos a dejar el link ahí para los que quieran ahondar más en este tema y pasemos al paper del episodio de hoy y que a mí me pareció particularmente interesante porque bueno con todo este background de las miocinas y si partimos del hecho de que el ejercicio es beneficioso en muchos sistemas del cuerpo y la mayoría son a partir de miocinas lo primero que me llamó la atención cuando vi este paper por supuesto en twitter el autor lo tuiteó fue este concepto de vesículas extracelulares básicamente lo que este paper muestra es que cuando sobrecargas el músculo este secreta estos componentes llamados vesículas extracelulares que promueven lipólisis en el tejido de pozo entonces a mí vamos a ver vamos a ir uno por uno qué cosa es lo que me pareció más interesante pero de saque lo que me llamó la atención fue que no son miocinas no está hablando de una miocina que promueve efectos en el tejido de pozo sino una vesícula extracelular ahora todos estarán preguntando qué cosa es una vesícula extracelular y por qué me parece interesante no sé tú de repente quieres ir por otro lado o no puedes ir bueno entonces porque también investigo un poco de vesículas extracelulares en general pero creo que claro clásicamente la manera en la que las células se comunican al cuerpo a larga distancia que se conoce como el mecanismo endocrino que es que algo va hacia el torrente sanguíneo y actúa a distancia es medantormonas que es la que conocemos clásicamente las miocinas pues también forman parte de la secreta se va al torrente sanguíneo y se va a otro pero es un mecanismo que fue escrito exactamente no me acuerdo cuándo creo que hace unos 15 años se descubrió que las células del sistema inmune también pueden secretar pequeñas son como podemos imaginar como que cápsulas al torrente sanguíneo como como la vacuna de COVID si exactamente es lo mismo que pensé entonces podemos usar de repente la vacuna de COVID para es como una cápsula sí bueno si vamos un poquito más atrás creo que la mayoría o lo importante de saber es que las células están separadas los componentes de la célula están cerradas encapsuladas en una membrana que es lipídica y eso es lo que separa afuera de la célula y dentro de la célula y mantiene las condiciones de la célula de manera adecuada porque no son las mismas que fuera ahora una vesícula se puede considerar como una del mismo mecanismo tienes algo separado por una membrana lipídica que está compasada de proteínas y de lípidos que separa el resto separa lo que está adentro de afuera entonces es como que selectivamente puede permitir que entren y salgan cosas pero básicamente es como una pequeña como un pequeño globo o una bolsa algo que separa físicamente ahora entonces si pensamos que eso son como cápsulas que contienen algo en su interior lo que se descubrió es que las células pueden secretar estas pequeñas cápsulas y estas pequeñas cápsulas pueden contener un montón de cosas adentro en ese primer paper que creo que describieron a las células inmunes por ejemplo mostraron que esas cápsulas pueden contener mRNA ahora me imagino que también la mayoría ya sabe que es el mRNA gracias a las vacunas pero el mRNA básicamente es el mensajero que codifica para una proteína el que hace que podamos entonces bueno creo que tenemos que agradecer a la vacuna porque es exactamente lo mismo que está pasando con las vacunas estas nuevas de Pfizer y Moderna entonces las vacunas funcionan porque han metido el RNA que codifica la proteína Spike en una cápsula lipídica para que no sea degradado porque el RNA se degrada fácil y una vez que llega a las células puede ser absorbida y ese RNA va a ser traducido en una proteína en este caso el Spike entonces lo que ahora estamos tratando de hacer nosotros las células ya lo saben saben cómo hacerlo y ese paper original que estoy hablando mostraron que podían haber RNAs mensajeros dentro de esos compartimientos que podían ser traducidos por otras células a distancia entonces expandió completamente la combinación de posibilidades y la manera en la cual las células se pueden comunicar a distancia porque hasta ese momento conocíamos básicamente las hormonas o las miocinas o las citoquinas que son básicamente sustancias que actúan y se unen al receptor de una célula a distancia y eso lo que va a producir es una respuesta dentro de la célula diversa que involucra la síntesis de proteínas pero ahora se descubrió un mecanismo en el cual una célula le puede mandar directamente a otra el RNA para que produzca esa proteína en otro lado y eso es como que a mí me pareció me acuerdo del gif de Kramer de Seinfeld porque era algo nuevo eso no es nuevo pero para mí es nuevo y este paper lo que muestra es que lo mismo pasa en el músculo que el músculo puede secretar ese tipo de vesículas que contienen algún material adentro y que eso actúa a nivel de tejida yo también investigué un poco a raíz de eso de las vesículas extracelulares pero ellos no son los primeros que han visto que el músculo puede secretar estas vesículas y esto me llevó a otro artículo que ya quizás si lo mostramos en pantalla es mucho pero hay un paper en el 2018 de un grupo de uno de los dos que fueron los que trabajaron con la interleuquina 6 si quieres lo muestras si no es el tercero de Whitham el último autor es Mark Febraio fue uno de los primeros que trabajaron en ver este a la interleuquina 6 como una amioquina entonces ellos en este artículo que me parece bastante interesante y completo vieron que el músculo puede comunicarse a modo de como envía típicamente mioquinas pero que las mioquinas también pueden ser enviadas en estas vesículas extracelulares adentro adentro y obviamente adentro no solo hay mioquinas pero que también puede haber mRNA o microRNAs y que en respuesta al ejercicio y en este caso volvieron a probar con ejercicio aeróbico la cantidad de mioquinas que secretas o perdón de estas cápsulas que son las vesículas extracelulares particularmente le llaman exosomas no son lo mismo pero hay dos tipos o de lo que he leído ahí que pueden haber microvesículas o exosomas y todo depende del tamaño de la cápsula entonces ellos dicen que preferentemente en exosomas que son de menos de 200 nanómetros son vesículas extracelulares de menos de 200 nanómetros se consideran exosomas y por eso en varios de estos artículos los van a mencionar como exosomas entonces ellos vieron que hay exosomas conteniendo por ejemplo después de ejercicio agudo había exacerbadas enzimas que participan en glicólisis que son encapsuladas y mandadas para requerimientos o sea mandan directamente proteínas ya sintetizadas sí había algunos que sí hay otros que comienzan a incrementar mRNAs pero estos fueron los primeros que descubrieron que la cantidad de vesículas o de por ejemplo me parece que también midieron interleuquina 6 en este artículo miden cantidad que está en la célula muscular o atrapada en vesículas en respuesta a ejercicio entonces una vez que hay el estímulo del ejercicio hay mucho más encapsulado listo para ser secretado y luego también miden a qué tejido lleva que es algo parecido a lo que vamos a mostrar ahora pero eso es ya para ir de lleno podemos aprovechar el afecto bueno eso es lo que mencionábamos también lo podemos poner en la página pienso agregarlo básicamente esas vesículas extracelulares son como que cápsulas que contienen algo adentro que lo protegen y que pueden ser mandadas a diferentes partes del tejido y una vez que llegan al tejido target o tejido específico pueden ser como que se adhieren a la célula y dan el cargo es parecido básicamente también infección viral el mismo principio pero ellos en este artículo resaltan de que antes se pensaba que estas mioquinas solo eran enviadas por la vía normal o regular en la que secretas hormonas y este mecanismo que se esté usando este mecanismo de vesículas lo denominaron como algo novedoso que no se sabía que realmente podían ser que se podía utilizar vesículas para enviar estas si yo creo que el porque uno puede decir para qué usas vesículas si puedes simplemente secretar bueno de repente no es algo que la mayoría va a pensar pero a mí se me ocurre porque por ejemplo si tienes una mioquina la puedes secretar el torrente sanguíneo directamente porque la vas a encapsular en una vesícula y creo que una de las cosas más interesantes para mí es que primero con este tipo de transporte o sistema de transporte o comunicación celular endocrina te permite empacar diferentes cosas por ejemplo proteínas convencionales que me parece bastante interesante RNA que codifica y también otros lo que vamos a hablar ahorita que es el microRNA entonces puedes tener un cargo específico diferentes tipos de cargos y la otra cosa es que puedes selectivamente mandar a ciertos sitios si liberas algo de tu renta sanguíneo en teoría la especificidad está mediada por los receptores de la membrana de las células que interactúan entonces si tienes receptor para algo puede actuar o no pero en este caso es un poco más creo que más directo y es un poco hacia creo que lo que entiendo está yendo todo este campo es de encontrar y determinar bien la selectividad de los cargos que se crea el músculo para diferentes tejidos y la combinación de cosas que puedes hacer con esto simplemente con qué puedes meter en estas vesículas con qué tipo de receptores o proteínas puede estar en la membrana de estas vesículas la que determina qué tejidos sí va y a qué tejidos no va es bueno no soy muy bueno en matemática pero me puedo imaginar que la combinación es enorme y me parece realmente fascinante todo este método de comunicación celular entonces bueno espero que se haya entendido un poco este episodio es un poco pesado en cosas técnicas o más biología en molecular pero bueno pero creo que es importante que de repente yo soy más gráfica entonces creo que mostrando estas imágenes se puede entender un poco más ahora que creo que vamos a explicar un poco más resultados del artículo que también son bastante del artículo principal sí bueno como mencioné una de las las primeras cosas que me pareció interesante fue todo ese mecanismo de comunicación mediado por vesículos pero la otra cosa que me pareció interesante es que el tipo de cargo que tenían estas vesículas en ese estudio era un microRNA que es un microRNA eso sí de repente mucha gente que no es bióloga lo conoce que es un microRNA porque todos conocemos al RNA mensajero al que nos hagan en la vacuna que va a ser transcrita en una pero la RNA en realidad por si no lo saben se postula o muchos creen que la RNA fue la primera macromolécula que surgió en los seres biológicos y que ahí evolucionaron las proteínas etcétera porque la RNA no simplemente sirve de como que template para producir una proteína el RNA está yendo al huevo la gallina ah bueno no estoy diciendo que sea así estoy mencionando que la RNA ahora lo conocemos por las vacunas y pensamos el RNA sirve para producir una proteína pero no solo el RNA también tiene función catalítica también puede producir puede funcionar como una enzima las ribosimas son enzimas que son RNA pero también hay toda una clase de RNAs que han sido descubiertas también recientemente no es tan reciente pero en términos macro sí que son RNAs que regulan la expresión o la cantidad la producción de otras proteínas son micro porque son pequeños y lo que hacen es inhibir la producción de ciertas proteínas entonces se han descubierto que hay una gama muy grande de estos microRNAs que actúan a nivel a muchos niveles durante el desarrollo o simplemente como reguladores y básicamente en este paper lo que han mostrado es que el músculo se crea de estas vesículas que contienen un microRNA específico que es el MR1 y que ese microRNA actúa en el tejido adiposo y lo que hace es que vuelve a los adipositos más sensibles a los efectos de catecolaminas para promover la lipólisis entonces lo que está mostrando en este paper efectivamente es que la sobrecarga este es como un modelo de sobrecarga no es cardio la sobrecarga muscular promueve la secreción de este factor que actúa a nivel de diposito y hace que sea más sensible a liberar ácidos grasos que en teoría es algo positivo porque ayudaría por ejemplo a movilizar lípidos del tejido adiposo y reducir porcentaje grasa o masa grasa también lo que hace esto sería normalmente cuando hace ejercicio como es un estrés aumenta los niveles de catecolaminas y este mecanismo lo que asegura es que de repente haya suficiente energía disponible para realizar ejercicio sensibilizando al tejido adiposo a estas hormonas que ya están altas en ese momento entonces y eso porque estos ácidos grasos pueden ser utilizados por el músculo para hacer ejercicio ¿Quieres decir algo? No solamente indicar que este mecanismo por el cual se regula y se incrementa la lipólisis en tejido adiposo ha sido descrito en este artículo en ratones pero el incremento de la encapsulación y liberación del microRNA este MIR1 se vio en muestras de ratones y también en muestras de humanos básicamente podemos ir por el final y ahí vamos al comienzo este es el resumen de lo que digamos tengo problemas en hacerlo de la cantidad suficiente creo que el zoom tiene que ser un poco más delicado creo que también nuestro cuadradito tapa parte de la pantalla entonces ahí está entonces bueno si básicamente es el resumen del mecanismo que están proponiendo en base a sus resultados que es que hace ejercicio el músculo esquelético secreta vesículas extracelulares que contienen este microRNA que de nuevo es un inhibidor de producción de ciertas proteínas es específico eso a nivel de adipocitos inhibe a ciertas proteínas que al final lo que causa es que aumente la cantidad o la sensibilidad del tejido adiposo a catecolaminas lo que va a promover un aumento en la lipólisis y eso va a aumentar la disponibilidad de ácidos grasos y glicelular en el tejido sanguíneo que puede usar como energía me pareció curioso que justo esto ven que es dirigido a tejido adiposo visceral porque usan ratones era del epidemal es grasa visceral y algo que he estado leyendo que se ve en general en diferentes pero lo más curioso de este artículo o lo que más me gustó es que es con ejercicio de fuerza pero estas observaciones de reducción en tejido visceral o en general de la zona abdominal se ve comúnmente en toda una serie de estudios que ha habido de ejercicio de los dos tipos en que se reduce acumulación de grasa visceral en respuesta al ejercicio en general en humanos entonces los autores acá proponen que este mecanismo podría ser uno de los que ayuda a regular también se ha visto por ejemplo en respuesta a ejercicio aeróbico interleuquina 6 tiene este efecto en lipólisis en grasa visceral sí entonces esa es la conclusión del paper pero hay ciertas cosas que me parece interesante discutir sobre los resultados que a mí me van a dar la atención de repente tú tienes algo en particular de los resultados que te gustaría discutir o qué es lo porque yo como que secuestré la discusión y comencé a hablar de lo que me interesó a mí pero qué es lo que más te interesó a ti del paper en general de repente es un poco técnicas y cómo demuestran localización pero en general con estas vesículas cómo prueban que una vez que hay este estímulo de ejercicio uno que se encapsula este microRNA en vesículas pero cómo lo prueban o sea realmente prueban o que cómo es metodológicamente cómo puede ser bueno qué metodológicamente no sé si necesitamos ¿por qué no? es nuestro podcast podemos hacer lo que queramos porque utilizan varios métodos no claro pero a mí me pareció interesante bueno en cuestión de localización me llamó la atención cómo básicamente se puede ver que estas vesículas van hacia un tejido en particular en respuesta a ejercicio y no cuando los mismos ratones o si bueno esto más ha sido en ratones que se va preferentemente tejido adiposo me parecía que hígado y justo en respuesta a ejercicio porque lo que hacen básicamente es traquear usan un tipo de vesícula fluorescente y ahí pueden analizar una vez que bueno sacrifican los ratones analizan intensidad de fluorescencia en diferentes tejidos porque lo que hacen es si me acuerdo correctamente tienen dos grupos de ratones uno de los cuales hacen ejercicio que eso es algo que también quiero discutir pero bueno hacen ejercicio entre comillas y uno que no extraen las vesículas de cada uno y ahí se las inyectan a ratones naif o sea nuevos ratones y ahí ven y esto esto ven a dónde se dirigen estas vesículas que tienen una marca fluorescente si exactamente cómo lograron incorporar la marca fluorescente no me acuerdo pero ese es el principio usas un marca fluorescente que te permite determinar hacia dónde hay más intensidad de fluorescencia y eso es un proxy donde hay más de la vesícula y lo que ven acá es que como ven por ejemplo esta es la escala de intensidad en amarillo es lo más intenso y en negro es lo menos intenso el tejido adiposo es completamente amarillo o sea que la mayoría está ahí pero también hay un poco en resñón y ahí el resto está básicamente bien parecido al control que es este de acá este es básicamente cuantificado ves como como el aumento significativo en tejido adiposo pero también hay incorporación en algunos otros no me equivoco pero bueno si es esto no se puede medir directamente o sea no hay ninguna técnica que te permita directamente ver ah este microRNA es sintetizado acá y ahí se empaca acá y sale acá y se va acá o sea tienes que usar un montón de métodos indirectos así como funciona en este tipo de estudios y una de las cosas que usan también acá para terminar que no viene de cualquier otro lado y que sí es a partir de estas vesículas es usando un inhibidor de la producción de estas vesículas entonces si tú unives ese proceso y lo que estás observando es mediante ese proceso vas a ver que ya no hay cambio que evita que se produzcan se pierde el efecto y eso es una de las maneras en las que confirman pero de este paper también yo quería tocar algo que me parece que es importante porque es algo general no es solamente para este paper independientemente del mecanismo es primero el modelo que usan porque digo ejercicio pero en realidad es entre comillas no pones a un ratón a hacer pesas no hay forma entonces normalmente lo que puedes hacer es los pones a correr normalmente tienen una rueda para que estén activos los ratones necesitan ser activos pero eso no es un buen modelo para pesas entonces el modelo que usan acá es un modelo clásico que es el de hablación sinérgica pero en cristiano lo que significa es que hay no voy a decir en específico voy a explicar el concepto es que para realizar una función en ese caso puedes tener varios músculos que actúan en sinergia para producir ese movimiento entonces lo que hacen es lo que hacen es cortan uno de esos músculos cosa que si antes un trabajo hubo un determinado movimiento lo tenían que hacer los músculos ahora solo lo hace uno y lo que eso causa es que este músculo que está haciendo el trabajo crece y se sobrecarga entonces es un modelo sobrecarga y en realidad mucho de lo que sabemos sobre hipertrofia que al final se demostró que también ocurre cuando hacemos pesas viene a partir de este modelo fisiológicamente no es lo mismo que hacer una serviciente a días pero molecularmente lo que produce en ese músculo es bastante parecido tú has sido observado que también ocurra en humanos entonces y lo que más me llamó la atención fue si vamos a básicamente los primeros el primer figura número uno es que este es un modelo de sobrecarga que de por sí es bastante fuerte imagínate es como si todo el día estuvieras es una sobrecarga que ocurre todo el día todos los días comparado con el tipo de ejercicio que hacemos que es intermitente si comparas cuánto tiempo realmente estás haciendo un ejercicio con pesas en un día es minúscula la cantidad en que tu músculo está sometido a estrés entonces en cuestión de proporcionalmente de estímulo este es un súper estímulo comparado con la sorpresa es constante es constante es una sobrecarga pero el grado de sobrecarga es diferente ahora esto lo confirman con con humanos de alguna manera confirman que también se observa entonces lo que lo hicieron para confirmar o para sugerir que puede ser similar en humanos les pusieron a gente a hacer creo que leg extension y leg press cuatro series me parece que solo fue el ejercicio de fuerza y midieron pre y post a ver si se producían los mismos cambios y si creo que después es media hora o sea algo bastante agudo si había una disminución de esa cantidad en el músculo porque la manera en la que observan es que hace ese ejercicio la cantidad de este micro de grana en el músculo disminuye porque está aumentando la cantidad que está siendo secretada claro que está siendo empacada en estas vesículas y que está siendo secretada entonces lo que deberían observar y lo que observan en realidad tanto en ratones como en humanos es que después de hacer ejercicio los niveles de este micro de grana en el músculo bajan pero los niveles en sangre suben porque está secretando todos los que ya tenían pero lo que me parece más interesante bueno todo me parece más interesante lo que me parece interesante de mencionar que es algo que los autores no mencionan que no sé si algún reviewer se dio cuenta cuando están haciendo la revisión al artículo es que si ves el principal cambio se da al día 1 y de ahí comienza a bajar y se mantiene bajo como que no hay eso es en músculo es como que el efecto más significativo es inmediatamente al día siguiente de hacer la operación y donde cortan y como comienzan los sobrecargos pero el nivel en plasma o sea en la sangre que al final va a ser disponible por el tejido de pozo regresa a niveles basales al día 3 entonces al final creo que lo más importante es esto es cuánto de estas vesículas está disponible por el tejido de pozo en sangre entonces ves que aumenta significativamente día 1 sigue lavada en día 2 para el día 3 regresó como estaba antes y eso es curioso porque si esto lo busqué porque me puse a pensar si este si este mecanismo representa un mecanismo que es beneficioso del ejercicio crónico deberías ver que se permanece alto a lo largo del tiempo pero en realidad si a los 3 días regresa como era antes entonces eso me sugiere que de repente es algo un poco más agudo y que si es que media algún efecto crónico no sé no estoy muy convencido porque esperaría que los niveles se mantengan altos a lo largo del tiempo mencionan en sus limitaciones que si que hay que tener en cuenta las diferencias en lo que es hacer ejercicio como un humano que no es que todo el día constantemente estás cargando un peso que el tipo de cirugía que se ha hecho estos ratones muestra como que constantemente por varios días tienen esta sobrecarga no claro o sea si entiendo esta parte o sea mecanísticamente si puedes usar ese modelo para entender mecanismos moleculares hipertrofia pero extrapolarlo a que eso va a pasar cuando haces ejercicio bueno eso de alguna manera lo vieron de manera aguda después de hacer ese ejercicio pero lo que me refiero es que si tienes algún factor que voy a explicar los efectos beneficiosos del ejercicio a largo plazo debería ser un factor que permanezca elevado que el cambio se mantenga pero tú crees que en un ratón va a permanecer creo que puede haber un mecanismo de compensación de que como constantemente tienes este estímulo su organismo se acostumbra y no necesitas incrementar esa señal eso en un ratón de repente en un humano que el estímulo va a venir por pulsos cuando tienes el ejercicio probablemente ahí se vea el efecto y de repente es mejor si es que es algo agudo justo después del ejercicio si tiene sentido pero eso me parece interesante porque como me acuerdo que leí simplemente mencionan a rares a niveles basales el día 3 y ahí lo dejaron pero también podría ser dada la severidad del estímulo porque como dices esto es una sobrecarga continua todos los días todo el día entonces quizás ya saturaste todo el sistema y por eso el periodo me parece que es bastante corto me imagino que después del día 3 lo sacrifican supongo porque tienes que hacer esos análisis a diferentes días pero sí entonces de repente esto simplemente representa que con un estímulo muy intenso vas a tener una respuesta bastante acelerada pero ahí vas a regresar el basal porque ya ya sobresaturaste entonces alcanzar esto en humanos de repente no es tan fácil por el mismo hecho de que el tipo de ejercicio que hacemos es un poco más intermitente es más intermitente y más agudo y la otra cosa relacionada a esta es que en este modelo en realidad en este o sea me pregunté si hay alguna correlación entre la secreción de este factor y hipertrofia o sea que está causando esta secreción de este factor es el estímulo en sí o hay una correlación con que el músculo crezca y se vuelva más fuerte ¿esas pérdida de sensibilidad en la respuesta? no y lo que vi es que no porque en este modelo el músculo sigue creciendo y creo que su pico de crecimiento es al día 15 y acá ves que al día 3 ya regresas a nivel basal entonces creo que esto está desacoplado del hecho de que el músculo crece o no y me parece que es más una respuesta aguda al estrés a la contracción porque la verdad que el músculo crezca es una respuesta adaptativa que ocurre a lo largo del tiempo pero hay muchas cosas que ocurren simplemente a nivel agudo por contracción cuando el músculo hace actividad o se contrae hay muchos efectos agudos como la secreción de interleutina 6 sensibilidad a la insulina este entonces hay muchas cosas que son debidas a que simplemente que el músculo se está contrayendo y otras que son derivadas de que el músculo ha crecido temporalmente son diferentes entonces esto me parece que es más entra en el primer campo de respuesta a contracción muscular y que no está relacionada con crecimiento muscular pero sí me parece curioso y ya son de repente detalles particulares que ya ves como a ti te llama la atención algo y a mí me llama la atención otra cosa sí me parece curioso y también me parece que abre bastante el campo para estudiar diferentes tipos de micrograneadas diferentes tipos de vesículas que son secretadas que van a diferentes exagidos me parece que en un principio cuando se lo que pasa es que los microRNA son secretados por básicamente todas las células eso es un sistema normal que tenemos para regular expresión de RNA no bueno actúan a nivel de proteínas sí sí pero se pegan a cantidad de proteínas pero algo que que vi que hace unos años la moda era determinar qué microRNA se expresan particularmente en un tejido u órgano en particular entonces para usarlos como marcadores de enfermedad entonces saber que también puedo empacarlo en un tejido y se envía a otro abre todas otras posibilidades de tratamientos sí o sea puedes dirigir microRNA específicos es cierto porque también hay bueno toda una relación entre microRNA y diferencia de expresión de microRNA en cánceres o en algunas ciertas enfermedades por ejemplo este microRNA 1 está bastante relacionado con cáncer aunque hay en muchos cánceres es que hay menos microRNA 1 el que debería sí entonces también terapéuticamente para aprovechar ese sistema podríamos encontrar podría ser muy útil entonces bueno creo que ya ha sido bastante pesado en cosas y en detalles pero bueno al final somos nutrición molecular entonces tenemos que hablar de esas cosas y es lo que nos gusta y sabemos pero quería cerrar un poco con qué podemos sacar de ese estudio o de toda esta discusión es que bueno primero todo lo que discutimos de que el ejercicio con pesas debería ser visto como algo que promueve salud y no solamente estética que sea un papel importante para la prevención de enfermedades crónicas no pudimos tocar ese paper pero si se ha visto que por ejemplo para mortalidad con COVID ahora todo es COVID si hay una relación entre ejercicio y mayor mortalidad o sea menos ejercicio o más sedentario mayor riesgo de mortalidad y de complicaciones puedo dejar ese artículo abajo hay un artículo interesante en el que evaluaron como años antes de que ocurriera la pandemia si eras una persona más activa hacías ejercicio frecuentemente la probabilidad de que tengas enfermedad severa o mueras por COVID era menor y sugieren que el ejercicio es algo uno de los factores de riesgo o sea inactividad física es un gran factor de riesgo y es algo que nosotros podemos modular es modificable es de los factores el que más podemos modificar y eso también se conoce en la literatura hay una fuerte asociación entre poca fuerza muscular y mayor riesgo de mortalidad total entonces mientras más debilidad es más riesgo de mortalidad entonces es importante que seamos fuertes y cerrar nuestra capacidad de tener fuerza que es independiente de cuánto músculo tengas una vez que corrijas por fuerza la cantidad de masa muscular no es un tan buen productor de riesgo de mortalidad entonces es mantener la funcionalidad del músculo y la fortaleza del músculo y todo ese sistema entonces eso es uno el ejercicio con pesas es muy importante y creo que es esencial para una buena salud y lo otro es que una pregunta que creo que es muy válida es como que si yo no quiero aumentar músculo no quiero ser muy musculoso no quiero ser powerlifter o no gano músculo debería ser ejercicio o sea hay algún beneficio del ejercicio con pesas que no implique ganar músculo o ser muy fuerte y creo que este paper muestra que sí que tienes estos mecanismos que al parecer están desacoplados de la hipertrofia porque como vemos este bueno eso es algo que vi temporalmente al parecer no hay mucha correlación puedes ganar fuerza en por ejemplo en pocas repeticiones sin ganar mucho músculo entonces todos estos efectos que sobre todo todos estos efectos a nivel muscular agudos ocurren cuando es el ejercicio y justo producidos por el hecho de que estás haciendo el ejercicio y no porque estás volviéndote más fuerte y no porque tu músculo está creciendo son iguales importantes por ejemplo si esto ocurre a nivel agudo vas a promover más lipólisis en tejido hiposovisceral que por lo general es el que no ves entonces físicamente puedes decir ah no estoy bajando porcentaje pero estás promoviendo turnover y lipólisis en el tejido grasovisceral que es el que trae más problemas metabólicos entonces de por sí hacer ejercicio es importante para todos y creo que los efectos beneficios no están restringidos a que ganes músculo o a que ganes fuerza y eso es algo creo que también bueno es mi opinión personal no sé si tú estás de acuerdo pero independientemente si tienes cambios físicos el hecho de que estés haciendo ejercicio de fuerza te va a beneficiar metabólicamente no quedan o sea mi opinión es al final importa el ejercicio independientemente si es de fuerza o aeróbico pero que probablemente los beneficios del ejercicio de fuerza son muchos más de los que no involucran necesariamente hipertrofia muscular para volverte grande y musculoso simplemente que el estímulo en sí estamos viendo y estoy segura que van a salir investigaciones más adelante de involucran un cambio en señalización que es benéfico para la salud y puede ser probable que sea para muchos tejidos involucran cambios positivos para todo el cuerpo entonces si yo también o sea estamos aijados pero yo creo que si quieres hacer cardio haz un deadlift de 20-30 repeticiones eso va a ser más beneficio que que salgas a trotar media hora o una hora para mí idealmente es una combinación también te da paz mental salir a caminar bueno si no sé si yo que no lo hagas pero creo que debemos poner el centro del ejercicio con pesas como algo que todos deben hacer no necesariamente un gimnasio pues tú mismo con tu cuerpo o con ligas o como sea pero hay que esforzar los músculos de cada esfuerzo y comenzar a meternos a la cabeza que eso es importante para todos para tener una salud óptima y prevenir muchas enfermedades bueno creo que le dejamos ahí que ya es así un poco un poco pesado de nuevo pero bueno espero que se haya entendido la idea central vamos a regresar hemos estado con el paper todo este rato bueno sí ya para despedirnos y como siempre si les gustó por favor déjanos un like compártanlo y también denos sugerencias para temas que les parezcan interesantes que podamos conversar en el futuro y todo lo voy a dejar en las notas del programa o youtube spotify bueno ya nos vemos la próxima semana chao chao Gracias.